Guatevisión presenta Hablando de mujeres arrechas en este programa me da un placer enorme hoy tener a nuestra invitada especial ella estará con nosotros a lo largo del mismo compartiendo un poco desde esa perspectiva de mujer, de trabajadora, de luchadora de mujer arrecha como hoy le hemos puesto en nuestro programa ella es la Fiscal General de Guatemala licenciada Tel Maldana y me da un placer enorme tenerla hoy aquí en un show con Tuti bienvenida, ¿cómo está? Gracias Tuti, bien, bien, muchas gracias Feliz Día de la Mujer Muchas gracias, igualmente Feliz Día de la Mujer para usted y para todas las guatemaltecas que día a día luchan por un país mejor Gracias, le pregunto, ¿cómo le gusta a usted que le llamen? ¿Cómo la llamo yo? Señora fiscal, licenciada, ¿cómo le digo? Telma ¿Le puedo decir Telma? Claro, Tuti, por supuesto Bueno, está bien, voy a hacerlo Yo quisiera que empezáramos a platicar usted lo ha dicho mujeres que luchan todos los días por salir adelante que queremos dejar una Guatemala mejor a usted le ha tocado mucho y dentro de ese estigma que existe alrededor de la mujer dentro de la discriminación que en algún momento todas tal vez hemos sentido más o menos a usted le tocó al inicio de su carrera es cierto cuando explícitamente le dijeron no le vamos a dar el puesto porque usted es mujer ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Y qué hizo entonces? En ese momento hace muchísimos años yo estaba recién graduada de abogada y había una plaza vacante en una sala de apelaciones yo siempre había querido trabajar en una sala porque lo había hecho en juzgado de primera instancia y en juzgado de paz y cuando vi esa posibilidad ya graduada de abogada y estando en el organismo judicial en Quetzaltenango llegué, hablé con los magistrados y los tres me dijeron de una manera muy normal que el puesto lo querían para un hombre y que no querían a una mujer de secretaria de la sala y yo lo vi también normal porque en ese momento no comprendía cómo la mujer estaba subordinada y entendí que era un puesto que ellos querían para un hombre y que quizá pensaban que una mujer no tenía las calidades y las cualidades suficientes para ocupar el puesto Nos damos cuenta que muchas veces hasta nosotras mismas ya lo permitimos Exactamente Ese es el mensaje Ese es el mensaje Yo no vi en ese momento como algo muy grave como lo veo ahora o como lo veo años atrás sino pues claro quieren un hombre y está bien Sin embargo sus aspiraciones no se quedaron en bueno si esto es para un hombre a lo mejor y busco un puesto más abajo usted no usted siguió viendo para arriba ¿Por qué lo hizo? Al contrario de ver para abajo lo que hice fue dejar Quesaltenango porque entonces sí comprendí que si seguía en Quesaltenango jamás iba a tener posibilidad de desarrollarme como abogada y como profesional ¿Le dio nostalgia? ¿Le dio conflicto dejar Quesaltenango? Claro por supuesto yo hubiera querido seguir en Quesaltenango pero también ahí comprendo cuando decimos que se cierra una puerta pero se abren otras sin duda si ellos me hubieran aceptado a pesar de ser mujer muy a pesar de ellos pues me hubiera quedado en Quesaltenango y no hubiera llegado a integrar la Corte Suprema de Justicia la Corte de Apelaciones y estas grandes oportunidades que Dios me ha brindado así es de que al final tres o cuatro meses después ocupé el mismo puesto pero en la sala de lo contencioso administrativo aquí en Guatemala y poco a poco fue usted haciéndose cargo de más y más cosas de más y más casos hasta llegar a donde está hoy ¿Cree entonces que las mujeres mismas nos limitamos nuestra participación no solamente en lo político sino en todo en lo ejecutivo en lo empresarial Así es pero tiene una explicación y es la cultura patriarcal la cultura en la que nos han educado cómo nos han formado qué es lo que nos han enseñado y cuesta ir rompiendo esos patrones y esa cultura y enfrentarse a una sociedad patriarcal es difícil En donde a lo mejor hay que demostrar un poquito más que se tiene la capacidad si nos toca más fuerte Se nos exige más y nosotras mismas nos exigimos más y sabemos que un error es suficiente para descalificarnos entonces nuestro papel requiere el doble de esfuerzo en muchas ocasiones que el de un hombre en condiciones iguales Y de ahí viene su incansable lucha por las mujeres todo lo que usted ha trabajado en beneficio de las mujeres del maltrato a las mujeres del femicidio etcétera vamos a hablar de esto más adelante porque yo la quiero invitar a usted Telma con todo respeto a conocer más mujeres arrechas que llegaron a nuestras redes sociales gracias a ustedes que nos observan y que quieren también exponer esas mujeres que admiramos tanto Zeny es una mujer arrecha Zeny es una mujer arrecha porque ha sido a pesar de los diagnósticos que le dieron a su hijo cuando nació con hidrocefalia le diagnosticaron 15 días de vida y ella a pesar de todo eso no se ha dejado vencer lo ha llevado a fundavien lo ha enseñado a movilizarse por su cuenta lo ha asistido a terapias ha dejado todo por él Zeny es una persona que dejó sus estudios dejó su familia dejó todo por su bebé amiga te quiero mucho te admiro siento mucho respeto por ti como madre como hermana como amiga has dejado todo en lo personal para dedicarte a tu hijo sé que muchas madres lo han hecho pero tú eres especial te quiero mucho y te admiro momento de la pausa comercial gracias amigos por estar con nosotros esta noche por reconocer a las mujeres arrechas que tenemos en nuestro país vamos a la pausa y volvemos gracias amigos por estar con nosotros hoy queremos rendir un homenaje a todas esas mujeres arrechas de nuestra vida posiblemente y es lo más probable también no vamos a hablar de todas 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 porque hay muchísimas afortunadamente en Guatemala mujeres trabajadoras mujeres que han salido adelante solas o acompañadas mujeres que han dado gran ejemplo a sus hijos a sus comunidades mujeres que han dejado huella de una u otra manera y vamos a dedicarnos a conocer algunas de estas historias la que vamos a conocer a continuación ya no está entre nosotros sin embargo su legado ha sido grande el recuerdo en muchos corazones y sobre todo en muchos estómagos de guatemaltecos también es muy cariñoso y muy grande vamos a conocer un poquito más y a recordar a Doña Mela una mujer arrecha Doña Mela por los pasillos del mercado central en el centro histórico no hay nadie que desconozca el nombre de Doña Mela mujer arrecha que se convirtió en un referente de la cultura y gastronomía guatemalteca y que falleció el jueves 9 de mayo del 2013 Imelda Boror Plata fue una mujer arrecha Imelda es más conocida como Doña Mela ella fue una persona muy trabajadora muy emprendedora y desde pequeña nos enseñó el trabajo desde muy pequeña nos enseñó el trabajo a ser dedicadas a agarrarle cariño a lo que es la cocina y a trabajar para poder obtener todo lo que nosotros tenemos ahora a mi mamá más conocida como Doña Mela le quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de aprender a trabajar haberme enseñado el oficio que ahora tenemos y yo sé que está en un lugar mejor y que está ahí sí que está la paz de Dios Dios la bendiga Doña Mela es recordada por sus miles de comensales que refieren que ella tenía un toque particular en la cocina tradicional guatemalteca Doña Mela fue una mujer arrecha porque les enseñó a sus hijas a trabajar y siempre estuvo atenta a atender a todos los clientes y cocinaba muy rico y muy bueno bueno bonito y barato Doña Mela fue arrecha por su capacidad de hacer tacos enchiladas chuchitos rellenitos salpicón la verdad que llevamos buenos recuerdos de Doña Mela que ella era una señora muy trabajadora y muy buena nos ayudaba bastante y la recordamos mucho muchos consejos nos dio la verdad que sí nosotros la tuvimos tan cerca y ella fue muy buena con nosotros pues personalmente con mi mamá cuando mi mamá vivió ella fue una persona muy buena con ella hoy quisimos destacar a la mujer arrecha más emblemática del mercado central y decirle gracias por ese legado cultural gracias por ese legado gastronómico seguimos con nuestra entrevista central junto a la licenciada Telma Aldana fiscal general de Guatemala y su incansable lucha y su gran apoyo ahora por parte de Guatemala de repente si bien había sido muy conocida Telma de repente con todo esto que sucedió el año pasado es que se volcó la gente a quererla auténticamente recibe cariño de diría yo la mayoría no voy a decir todos porque no puedo meter la mano pero mío sí se lo tengo que decir mi admiración mi respeto y mi cariño es para usted gracias ¿qué se siente tener tanto cariño de parte de Guatemala? una gran responsabilidad sin lugar a dudas cuando estoy en la calle en algún espacio público y alguna persona se me acerca me abraza pues me da la responsabilidad de no fallar ¿le dicen cosas a usted? ¿en el buen sentido qué le dicen? sí me dicen siga adelante o muchas gracias por lo que están haciendo o al fin Guatemala está despertando una serie de expresiones y mensajes que estimulan y que uno se siente apoyado pero lo que más me dicen es estamos orando por usted ese es el mensaje que más recibo los fines de semana especialmente que es cuando salgo a un centro comercial o a un restaurante ese es el mensaje estamos orando por usted ¿de dónde sacó Tel Maldana lo luchona lo perseverante lo insistente pero también creo yo como paciente porque llegó su momento cuando llegó el momento usted no estuvo presionando creando conflictos tratando no sé como de escalar de una manera agresiva lo voy a decir así sino que usted le hacía lo que le tocaba hacer donde estuviera ¿de dónde aprendió eso usted? pues sin duda de mi hogar de mi padre y mi madre que eran personas sencillas pero que siempre estaban en el día a día en la lucha constante por superarse porque sus hijos estuviéramos mejor que ellos y siempre he pensado que es mejor empezar desde abajo porque se aprecia más lo que se tiene porque conoce uno la realidad que llegar de arriba a cualquier espacio y no saber qué está pasando alrededor de uno ser empático con los demás y saber qué están pasando ellos claro tener esa empatía y también tener ese buen trato para cualquier persona claro porque es fundamental ese respeto a la dignidad humana uno puede decir exactamente lo mismo sin gritarle a a a una persona sin herir a a nadie y ser fuerte y ser enfático pero manteniendo el respeto la tolerancia que es fundamental usted está en un puesto clave nos queda claro a todos y gracias a eso usted lo ocupa porque lo ha hecho muy bien sin embargo a veces nos preguntamos en los puestos en los que tenemos usted tiene un puesto importante ¿qué se puede hacer desde donde estamos?